Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tutoriales con la Miss. El día de hoy vamos a hacer un tutorial más de nuestra serie de acuarela. Y en esta ocasión vamos a aprender a representar transparencias en figurines de moda. Algo así como... esto que están viendo aquí. Así que quédense con nosotros porque esto va a estar muy interesante. Para este ejercicio utilizaremos papel fabriano o cualquier papel que sea específicamente para acuarela. Además utilizaremos acuarela en tubo, pinceles de punta redonda y de punta cuadrada, un godete o en su defecto una hielera, un gotero, un contenedor para agua y un trapo o toalla para limpiar nuestros pinceles. Ahora vamos a hacer un figurín con transparencia en la parte superior e inferior del vestido. Y les voy a explicar algunos detalles que en particular tiene este efecto cuando pintamos con acuarela. Hay ciertas acuarelas que cuando yo paso el pincel con un color encima de otro color no pasa nada. Pero hay otras ocasiones en las cuales si yo ya pinté con un color y luego encima le vuelvo a pasar agua con otro color, me llevo el color de abajo. Entonces las acuarelas no funcionan como por ejemplo los plumones de diseño que si yo paso un color encima de otro no ocurre nada. Aquí sí ocurren errores. Vamos a hacer la prueba con dos tipos diferentes de acuarelas que tengo aquí para que ustedes vean a lo que me refiero. ¿Vale? Entonces yo voy a dibujar a una linda señorita en un vestido. Ahora que ya la tengo, lo primero que yo voy a dibujar es mi color piel. Si ustedes recuerdan de otros tutoriales, la base del color piel es el color blanco. Entonces yo pongo color blanco y le voy a agregar un poco de color café. Y voy a tener a la mano también por si no me da el tono exacto, un poco de amarillo y un poco de rojo. El tono de piel varía mucho dependiendo de lo que ustedes quieran representar. Entonces aquí vamos a hacer algo más genérico, digamos. Tomo mi pincel de punta redonda y voy a agregarle agua. Yo generalmente tengo dos vasos con agua. Uno con agua limpia para surtirme mientras pinto y otro para limpiar los pinceles. El tener dos vasos nos ahorra mucho tiempo porque no tenemos que detenernos para ir por más agua. Entonces es una buena idea. O yo puedo tener un pequeño gotero para agregar como de manera más precisa la cantidad de agua que voy necesitando. Lo cual vamos a hacer en esta ocasión. Hay personas que prefieren dibujar con acuarela en pastillita como la que tenemos aquí y otras como yo que preferimos acuarelas en tubo. La razón por la cual yo les recomiendo más tener acuarelas en tubo es porque además de que les dura más y tienen como más color que en pastillita, pueden ustedes hacer más tono del mismo tono si su dibujo lo necesita. O sea, pueden hacer una gran cantidad de color, sobre todo si están haciendo algo muy grandote. Entonces a mí me parece como más conveniente hacerlo así. Entonces nosotros vamos a pintar primero el tono de piel. Y le estoy dando un tono como no tan pálido, medio bronceado. Pero siempre intentando que mi tono de piel no quede como rosita. Entonces primero pinto mi base de la piel. Y aquí es importante sí esperar a que se seque. Aquí hay una parte de mi figurín donde se vería transparencia sobre la piel. Entonces yo puedo hacer el experimento de pintar la piel y luego encima ponerle el color del vestido como se haría con plumones de diseño. O lo más conveniente es que yo mezcle el color del vestido con el color de la piel y entonces pinté esa área, que es lo que voy a hacer a continuación. Mi vestido va a ser, a ver, algo bonito. Verde con azul. Aquí voy a destapar mi color. A veces cuando yo destapo las acuarelas o los óleos, escupe. Como ahorita. Siempre me pasa. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, cuando yo hago transparencia siempre es importante poner abajo el color más claro y luego irlo oscureciendo porque si no, no va a funcionar. ¿Ok? Yo puedo pintar con este pincel que tal vez el tamaño está bien para la parte superior, pero para la parte inferior está demasiado pequeño. Entonces voy a utilizar un pincel cuadrado. Para que sea más rápido como lo voy pintando y que no me vaya a quedar rayado. ¿Ok? Entonces, otra vez vuelvo a tomar agua. Yo puedo usar las acuarelas con dos consistencias diferentes. Una es como si fuera agua de horchata, digamos, y la otra es como si fuera yogurt para beber. Si yo quiero rellenar un área más sólida, es mejor que lo use un poquito más denso, con menos agua, que sería la de yogurt para beber. Y si yo quiero algo más fluido, puedo hacerlo como lo estoy haciendo aquí. Entonces, yo primero voy a pintar todo lo que es verde. Aquí tengo varias capas justo para poder hacer el tema de la transparencia. Entonces, vamos a hacer primero las partes que no tienen nada encima. ¿Ok? De un lado del vestido yo voy a hacer el experimento de no empalmar los colores y del otro lado sí lo voy a empalmar. Para que vean ustedes a lo que me refiero cuando les digo que a veces se puede estropear el dibujo a la hora de poner un color encima del otro. Entonces, de este lado yo voy a separar cada área y del otro lado voy a sí a pintar cada pedazo de tela y luego encima poner el otro color para que veamos pues lo que ocurre. Cuando yo termino, yo puedo poner un poquito de agua como para unificar el color y evitar que me quede tal vez algo radiado. Recuerden que las acuarelas no son tan precisas como los pulmones del diseño. Entonces, a veces los errores de cómo se acomoda el color pueden verse muy lindos y no ser realmente errores. Agregó más agua y voy a pintar las partes azules. Aquí tengo un pedazo azul que no está empalmado sobre el verde, entonces lo pinto completamente así. Y de este lado sí voy a pintar toda esta pieza del vestido encimándome sobre el verde que ya pinté antes para que ustedes vean la diferencia. Les digo, a veces no pasa nada, pero a veces se puede estropear el diseño. Aquí está un poco húmedo. Yo les sugeriría que esperen a que se seque. Yo no lo voy a hacer, pero justo para que vean lo que puede pasar. Me ven aquí, justo lo que les decía. Como el color de abajo está fresco, se está contaminando el otro y entonces me estoy llevando el color de abajo. Hay acuarelas con las que no pasa esto, pero en la mayoría sí pasa. Entonces me puede quedar batido o rayado. Ahora esta pieza de abajo va azul. Y en esta parte de aquí otra vez voy a volver a empalmar el color. Y voy a hacerlo con verde. Ahora de este lado, fíjense lo que voy a hacer. En este pedacito de aquí yo tendría azul empalmado sobre verde. Entonces lo que yo voy a hacer es agarrar un poco de un color y del otro. Y mezclarlos. Y entonces ya pintar el área. Que sería una combinación de los dos colores. Digamos que esta pieza, pues el pedazo de tela sería verde. Aquí tendríamos verde sobre azul. Entonces yo puedo usar la misma mezcla que ya había hecho. Y ahora aquí tengo, fíjense, verde sobre verde, pero también sobre un pedacito de azul. Entonces si yo tengo verde sobre verde, lo voy a hacer más oscuro. Porque digamos que están empalmando dos telas del mismo color. Y en este otro pedacito yo tengo azul sobre verde sobre verde. Entonces me tiene que dar algo más oscuro, pero mayoritariamente verdoso. Porque tengo más verde que azul, porque son dos telas verdes contra una tela azul. Entonces a la mezcla que yo ya tenía de verde con azul, le voy a poner más verde. En mi parte superior, digamos que mi talle va a ser verde. Y esta parte iría azul, pero es azul sobre verde. Y aquí va a ser azul sobre color piel. Entonces yo voy a mezclar otra vez. Verde con azul. Y ahora voy a hacer verde azul sobre color piel. Entonces yo agarro un poquito de color piel. Agarro verde azul. Voy a hacer un tono como más pasteloso, digamos. Yo voy a esperar a que esto se seque. Y ya que esté seco, le voy a dar una segunda pasada para unificar un poquito más el color. Entonces, mientras tanto, vamos a hacerle su cabellera a esta dama y a detallar un poquito más la piel. Recuerden que con las acuarelas es bien importante que ustedes esperen a que se seque. O sea, es una técnica de más paciencia. Si ustedes no tienen tanta paciencia, mejor ilustren con plumones de diseño, que es como mucho más ágil el trabajo, digamos. Si yo le paso demasiadas veces, la hoja se va a hacer como chicharrón. Entonces, por eso les digo que tienen que tener un poquito de paciencia. Aquí ya voy a marcar los pliegues del grapeado de mi vestido. Pero esto no lo pueden hacer la primera pasada, lo tienen que hacer la segunda. Y si lo quieren remarcar todavía más, pues a la próxima. Si tienen mal pulso, háganlo con un pincel más chiquito. Aquí yo estoy usando mi segunda pasada para unificar un poquito más el color, o si algún área quedó más clarita de lo que yo quería. Con un pincel más finito voy a detallar. Y con amarillo, con café, voy a hacer como cuando tenemos algunos cabellos más claros. Si ustedes quieren delinear, o sea, que se vea más, digamos, caricaturesco, entonces pueden agarrar el color un poquito más concentrado. Y delinear con eso, aunque generalmente las cosas con acuarela se ven mejor sin delinear, pero eso ya es un poco al gusto de cada quien. Por ejemplo, si yo quiero hacer más gramáticos mis pliegues. Y ahí tenemos transparencia con acuarela. Muchas gracias por ver este tutorial, espero que les haya gustado. Si así es, yo los invito a que se suscriban a nuestro canal. Tenemos más de 50 tutoriales y se ponen a revisar. Hay un montón de temas como súper interesantes. También los invito a que nos regalen un like. Se siente súper bonito que te den like a tu trabajo. Y si tienen alguna duda o comentario, aquí les dejo nuestro correo electrónico para que nos escriban. Bueno, nos vemos en el próximo tutorial. Que estén muy bien. Hasta luego. En nuestro siguiente tutorial aprenderemos cómo hacer degradados de color con acuarela.